Música Bienvenidos a un nuevo video, soy Bebe Milo y junto a Vita somos... Los Amiguitos Si, 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 estamos en un nuevo Isla vs Isla y esta vez estamos en Isla de Fortnite Season 7 Miren, el hombre de hielo, ahora va a ser un mapa de hielo en Fortnite, ¿sabias? Lo sabía, pero no hace falta pegarme Bueno, fue sin querer, quizás te hago así para acariciarte, ¿entiendes? Milo, por un pepino y deja de tirarme Versus Isla de Danger Zone, este nuevo juego de CSGO, de Counter Strike, que es como el Fortnite y que le viene a ser la competencia a Fortnite, ¿sabias? ¿Sabias que mi video está 6 en tendencias de videojuegos? Oh, pero ¿quién te preguntó? Por un pepino lo que faltaba Me acabé de dar cuenta ahora mismo Wow, claro, cuando entras al video te tiene que decir que tendencia está Por un demonio, Milo Pero si estamos todos los días en tendencias Spawn Point Camemos de cero Ahí está, a ver que te toca Isla de... ¡Oh, no hay que me toca, Milo! ¡Me toca Isla de Fortnite Season 7! Wow, y a mí me toca Isla de Dungeons Zone Este juego es nuevo, así que no sé, quizás sea bueno Recuerda dejar la meta de like La meta de likes va a ser de 10.000 likes, pero lo tienen que dar con un moco ¿Cómo? Se tienen que sacar un moco y dar un like con el moco, ¡vamos! No, no, mira, eso será totalmente... No, no, no Mira, eso será totalmente asqueroso Toma, like, con un moco Madre mía, has ensuciado el ratón Claro Bueno, así que espero que les hayan dejado un gran super cuyo like Y vamos a empezar a jugar ¡Vamos! ¡Venme! A mí me tocó el Dungeons Zone, que es como un soldado que tengo que defender Y tú tienes el hombre de hielo ese de Fortnite Claro ¡Venme, no escuchas! ¿Has puesto esto de cronómetro? ¡Claro! ¡Prepárate! ¡Muy bien! ¡De sus marcas! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamooos! Madre mía ¡Vámonos! A ver si pienso con buena suerte, a ver ¡No! Oye, ahora que lo pienso siempre me toca en esta isla ¡No! Mira, ¿por qué escucho muchos fuegos artificiales? Porque se me cayó la mitad de la isla en la cabeza, ¿sabes? ¡Hola! ¡Qué bueno! ¿Qué bueno qué? ¿Tú sabías que el corset ir... Si le pasas con una... Sí, lo sé, una asada? Sí, se pone así tipo de tierra normal ¡Claro! Y aparece el contrincante ¿Qué? Y aparece el contrincante ¿Qué contrincante? ¡Tu tontería! ¡Ja! ¡Ah! ¡Voy a lo tengo! ¡Voy a lo tengo! El más agresivo del barrio ¡Hilin' Bicón! ¿Qué hace? ¡Te cura! ¡Te curas! ¡Te cura! ¡Te cuidas tú también, miro, eh! ¡Te curas! Con esto creo que va a ser, a ver Vas a tener problemas conmigo, Vita Otra vez, yo te quiero ganar Pero el otro día no me podiste ganar No podiste hacer nada porque tenía de todo No, no tenía de todo, solo tenías esa cosa Que volaba 800 metros Y encima la utilizabas muchas veces Pon pacífico, porque me mataron Mentira, no te mataron Estoy aquí, mira Escucha, ¿sabes qué? ¿Qué? Eres un tonto Siempre caes en la misma Siempre caes en la misma, por un demonio A ver esto, Wala, poca experiencia Nunca viene mal ¿Pero para qué querés un poco de experiencia? He reventado Mira, cuidado, dice que en algún lado Tengo que pisar, ¿sabes? Claro, está desapareciendo mi isla, no sé por qué Tanta mala suerte, me parece que Dungeons & Dragons no va a ser un buen juego, ¿eh? Porque me está dando mucha mala suerte Yo tengo suerte intermedio, ¿no es? ¡No! ¡Mira, ayuda! ¡Adiós! ¡Wolo! ¡Se te explotaron los cositos de arriba! ¡Por un demonio! ¡Es verdad! Claro, me he visto aquí ¡Wola! Yo tengo suerte, ¿sabes? De que ni pum ni pan, ¿sabes? Pues ahí, aguantando la toma ¿Suerte de qué tienes tú? De tu tontería tienes suerte Para de ser tan agresivo con tu mejor... ¡Wolo! ¡Maldito conejo! ¡Araña, qué tontas! ¡Araña tontas! ¡Wola, ponle día! ¡Ponle día! ¡Estaba poniendo eso! ¡A ver! ¡Wolo! ¿Qué me tocó? ¡Wola! ¡Miren esto! ¡Tengo una super explana! ¡Que no tengo bloques! ¡No tengo nada con que pegar! ¡No tengo nada con que defenderme! ¡Que, que, que, que! ¡Y me tiro a la lava! ¡En serio! ¡Es que tiene que... ¡Rayos! ¡Es que tiene que ser un poco más... ¡Menos inútil! ¡A ver! ¡Que es inútil si estoy en la lava! ¡Mira para abajo! ¿Estás en la lava? ¿Te ayudo a morir? ¡No! ¡Te ayudo si quieres! ¡No, no quiero! ¡No, no tomás! ¡Pero cuantos beacon tengo! ¡Este es de Speedy! ¡Tengo beacons por todos lados! ¡No! ¡Que no me muero! ¿Qué es esto? ¿Por qué tanta lava? ¡No! ¡Oh, no! ¡Mira que no me puedo morir! ¿No te mueres? ¡No! ¿Por qué? ¡Oh, porque tenía las botas puestas! ¡Ah, porque tienes botas inífugas! ¡Exactamente, dulce joven! ¡Qué tramposo que eres! ¡Mi, mi, mi esla es una gran bola de lava! ¿Sabes? ¡En serio! ¡No! ¡Sale aquí! ¡Tiro! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Buena suerte! ¡Mira, para de ser tan tonto! ¡Sí, por favor! ¡Tú eres el tonto! ¡Yo no soy tan tonto! ¡Te lo voy a pedir! ¡Una sola, única vez! ¡Mira que quedan un minuto y medio, eh! ¡¿Cómo es que un minuto si no tengo nada con que pegar?! ¡Pero tienes que aprovechar a sacar ahora! ¡Vamos, rápido! ¡Saca aquí, si no tengo nada! ¡Tienes que tener! ¡Vamos! ¡Tú puedes, venga! ¡No! ¡No tengo ni pico! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada con que matarte! ¡A ver, esto! ¡Vamos a hacerlo así! ¡Hola! ¡Vamos a hacerlo así! ¡Me he venido! ¡Me parece que me vas a ganar! ¡No, no creas, eh! ¡No creas que te puedo ganar! ¡Tampoco tienes suerte! ¡No, no tengo mucha suerte tampoco! ¡Quizás sea un isla versus isla de amistad! ¿Entiendes? ¡Tú dices! ¡No! ¿Qué significa eso? ¡Que podemos ser amigos y no hace falta pelearnos! ¡Y cómo hacemos! ¿Quién gana y quién pierde? ¡Me pierde, te ganaré! ¡Ganamos nuestros! ¡Ajá! ¡Yo estaba confiando en ti! ¡No, no confíes en mí! ¡Y le has... ¡hecho jajaja en mi cara! ¡No vale! ¡Claro! ¡Tengo mucho hierro! ¡Por un demonio! ¡Pero qué mala suerte! ¡Mira todo el hierro que tengo! ¡Bien! ¡Ahora voy a hacer armadura full hierro! ¡Así! ¡Yo me voy a hacer full madera! ¡Voy a ir a madera! ¡Así aquí! ¡Que pum, que pam! ¡Que pum, que pam! ¿Cómo puede ser full madera? ¡Quieren 10 segundos, eh! ¡Por un demonio! ¡Un conejo me saltó por encima! ¡Me sacó la rompida de piedra! ¡Vola! ¡Voy a tener que hacer una espada! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¿Dónde estás, Milo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? A ver... ¡Qué complicado esto! ¿Por qué? Tengo un arco y tú dirás... ¡Ah, pues por qué no lo usa porque no tengo flechas! Bueno, pero quizás fue el destino, ¿entiendes? ¡Claro! ¡Milo, por qué vas a estar ahí arriba! ¡No vale! ¿Cómo que no vale? ¡Pero si tú mismo siempre dices... ¡No vale, rival! ¡Mírate! ¡Pero no puedes pasar porque está la pared! ¡Ah! ¡Por eso mismo! ¡No puedo pasar, tonto! ¡Qué tontuelo! ¡Has caído en tu propio trampe! ¡A ver si puedo! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Es el momento del ataque! ¡Es el momento del ataque! ¡Que no es el momento! ¿Qué dices? ¡Uy, lo que es ese animal! ¡Qué momento de que nada! ¡Se escucha un animal por ahí! ¡Miro! ¡Dejaste Lucky Blocks! ¡Qué tonto! ¡Adivina qué! ¡Te los voy a sacar! ¡No! ¡Y me voy a hacer algo para matarte! ¡No! ¡Una espada! ¡Sí! ¡Un tramposo! ¡Ve a agarrar la espada! ¡No! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡No puedes usar más! ¡Eso está prohibido por la NASA! ¡Sí que puedo! ¿Qué dices? ¡Vámonos aquí! ¡No, no puedes! ¡Miro! ¡Vámonos aquí! ¡Unos! ¡Recuerda eso! ¡Con empuje no puedes usar! ¡Mira cómo te rompí un loot y me salió una espada! ¡Es increíble! ¡Sí, es verdad! ¡Un like por mi suerte! ¡¿A dónde vas?! ¡Sale aquí! ¡Sale! 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 ¡Uno! ¡Miro! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Te cuento algo! ¡No me has sacado ni un corazón! ¡Voy a tener que usar mi técnica! ¡Uno! ¡Voy a tener que usar mi otra técnica! ¡¿Qué técnicas si estoy?! ¡La técnica! ¡Atacando! ¡Estoy atacando, Miro! ¡¿Qué haces?! ¡No puede ser! ¡Tú me ves! ¡Sí! ¡¿Sabes dónde estoy?! ¡No! ¡Estoy en la lado porque soy ignífugo! ¡Use eso para subir! ¡Ven para aquí! ¡Ven aquí! ¡¿Qué te piensas?! ¡Uno! ¡¿Qué haces?! ¡Ven, Miro! ¡Sale aquí! ¡No! ¡Ya habías empujado con eso! ¡No! ¡Que no te empuje! ¡¿Qué dices?! ¡No! ¡Mentirosa! ¡Haz usted el empuje! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No vale el empuje dos veces! ¡No vale el empuje dos veces, Miro! ¡No vale! ¡Y tú lo sabes! ¡No vale! ¡No usé el mismo! ¡No, pues así sí! ¿Entiendes? Tengo dos empujes. ¡Dos empujes con el otro! ¡Toma! ¡No! ¡Maldito fuego! ¡Mira es impasable! ¡No puede ser! Mi isla es muy impasable, ¿sabes? ¡Vamos, Camila! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Tienes que defenderse! ¡Tienes que defenderse de acá, no, niño! ¿Dónde estás? ¡Aquí, rompidote las cositas de arriba! ¡Pagás, es ahí! ¡Uno, una pechera! ¿Qué te piensas? ¡Cuidado, Miro! ¡Cuidado que te puedes caer, eh! ¡Sale aquí! ¡No! ¡No! ¡Para de usar el empuje! ¡Que no usa el empuje! ¿Qué dices? ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Sí, no! ¿Por qué estás callado? ¡Aquí estás! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mira qué suerte que tuve, eh! ¡Que justo me ha salido ahí una espada, Miro! ¡Si no me ganabas! ¡Sí, claro! ¡Nadie te cree eso! ¡La sacaste de creativo! ¡Ya tú sabemos! ¡Mentira! ¡Si tú lo viste con tus propios oídos! ¡Que no! ¡Que no puedo ver con oídos! ¿Qué dices? ¡No, por un demonio! ¡No tengo bloques! ¡Voy a robarte la madera! ¡Sí! ¡Voy a robarla a otro país! ¡No puedes usar el empuje dos veces! ¡Que no usé el mismo es otro! ¡Mentiroso! ¡Un gran dislike y desuscripción de Bebe Miro se está mintiendo! ¡Que no! ¡Los pepecitos saben cuando mientes y saben cuando haces trampas! ¡Son muy inteligentes! ¡Que no he mentido! ¡No creas que tus amiguitos, pepecitos, son tontos! ¡Que no he mentido, tonto! ¡No creas eso, Miro! ¡No he mentido! ¿Dónde estás? ¡En otro lado, en otro mundo! ¡No! ¡No! ¡Deja de usarlo, pesado! ¡Deja de usarlo! ¡Toma! ¡Pero qué pesado! ¡Pero qué niño pesado! ¡Toma! ¡Pero qué pesado con el emp... ¡Te voy a hacer un barraclir! ¡No! ¡No vale! ¡Ay, usarle empuje 500 veces vale! ¡Pero que sí! ¡Uy, no! ¡Me maté a mí mismo! ¿Qué haces aquí? ¡Deja de usarlo, polonia! ¡Vaya mía! ¡Toma! ¿A dónde vas? ¡Toma! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo salir de aquí! ¡No! ¡Aaah! ¡Mi cosa! ¡Eso te pasa por usar 40.000 de empuje! ¡Lo has usado un millón de veces! ¡Todos lo han visto! ¡Ya no tengo ni armadura, tramposo! ¡Estás fuertemente descalificado, bebé Milo! ¡Eres un tramposo! ¡Hulo! ¡Sale aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Sale aquí, tonto! ¡Vete! ¡Hulo! ¡Eres un tramposo, bebé Milo! ¡Te he devuelto tu trampa, eh! ¡A que no te gusta! ¡Oh, no! ¡Eres un tramposo, bebé Milo! ¡Vete, bebé Milo! ¡Yo te propongo que terminemos este hilo versus hila con un combate cuerpo a cuerpo como hombre sin nada! ¡Yo me pongo un barra clear! ¡Bara clear! ¡Pero si no tengo nada yo! ¡Yo tampoco tengo nada ahora! ¡Ven al centro y combatimos como hombres! Bueno, peleemos como hombres, el que gana, gana, eh! ¡El que gana, gana, eh! ¡Ven pa' aquí! Pero me hiciste un barra clear, no vale eso, bebé Milo! ¡Que yo también tengo un barra clear! ¡Ya no tengo nada! ¡Ve, bebé Milo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ay, pero aquí es inútil! ¡¿Qué haces?! ¡Estaba en el borde parado, tonto! ¡Ahora sí, vamos, a ver! ¡Dale, listo, ya! ¡Vamos! ¡Listo, ya! ¡Vamos! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Vita, Vita, has perdido como un tonto! ¡Has perdido, Vita! ¿Qué te pasa? ¡Párate, vaya, Milo! ¿Qué? ¡Me han dicho tramposo! ¡Que no soy tramposo, Dios! ¡Quiero que todos los comentarios pongan! ¡Bebé Milo, tramposo! ¡Qué mentira! ¡Espero les haya gustado, pero les haya divertido mucho, mucho, mucho! ¡Tile vs. Isla! ¡Me han sacado todo y no pude hacer nada! ¡Hizo trampa, Vita! ¡Hola! ¡Hizo trampa, así que bueno! ¡Espero les haya gustado! ¡Y nos vemos en el video! ¡Seminadito! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal!